Ay, la calle llora, una madre que implora por su hijo sin Dios Ay, la calle llora, una madre que implora por su hija sin Dios Es que la calle está caliente, un tremendo sofacón, un tremendo loco con tremendo pitolón Fumándose un blon en cada callejón y dejando una herencia a la nueva generación En San Pedro hubo balazos, escuchaba una voz, le tiraron, dispararon allá por la calle 2 Y una chica bien bonita, víctima de violación, esta es la calle del barrio, el barrio donde vivo y yo Que fuman de la mata y es la mata que los mata y cuando fuman de la mata, la mata los arrebata Y de eso es que te trata, que el que no gana empata y si la debes pues la pagas, no se te cobra barata Pues lo que abunda en esta calle es el crico que te mata y en el cuello una faca pa' la supuesta lacra Y por unos cuantos pesos no es por la paca y cualquier menorcito a ti te la empaca, rata Ay, la calle llora, una madre que implora por su hijo sin Dios Ay, la calle llora, una madre que implora por su hija sin Dios Uno en la compra, otro en la venta, uno va matando siempre en la acción, destrozando a plomo otro corazón Y en la calle con el tide que es el gran matón, esta es la chica que se vende por unos cuantos pesos Para llevar a casa los frijoles y el queso, ese hombre que tenía es asesino confeso Y por 40 años el tipo está preso, si te parece una película de cámara y acción, de pasión, emoción, traición Lo que te vengo contando es por convicción, que la calle está caliente y causa destrucción Y que si ahora estamos vivos es por la oración de una madre en su habitación Que está orando por sus hijos de todo corazón y pidiendo a Dios por nuestra salvación Ay, la calle llora, una madre que implora por su hijo sin Dios Ay, la calle llora, una madre que implora por su hija sin Dios Oye, la calle está caliente, caliente Te mata cualquier delincuento, oye, la calle está caliente, caliente Oye, que si la calle está caliente es por la falta de Dios Díselo Nash, este es Javi en la casa Que si la calle está caliente, caliente Oye, que si la calle está caliente, caliente, oye Rumba Ay, la calle llora, una madre que implora por su hijo sin Dios Ay, la calle llora, una madre que implora por su hija sin Dios